... Una vez más, a la tierra mundial en la púlgara, con mi gente que me recuere. La tierra mundial en la púlgara, con mi gente que me recuere. La princesa de Rundito, por la ser latino, nos vemos esta noche. Aquí es donde estamos calentando el motor, con mi gente que me recuere. La tierra mundial en la púlgara, con mi gente que me recuere. Vámonos y caballeros, vamos a iniciar que lo siguiente en el vacío, para que vayas después de iniciar viertas. Vámonos y caballeros, así es que ya se tiene el grito y el ritmo, ahora, ahora, sienten bien. Vámonos y caballeros, sonidos perdidos por el miedo, chítenme. Rito, sabroso. Vámonos y caballeros, sonidos perdidos por el miedo, chítenme. la tierra tiene la pérdola rito 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 y rito 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!